¡Hola amigos y amigas televidentes! Bienvenidos a una edición más de su revista Huracán al Día TV Les saluda Vigay Seas y me acompaña Dara Contreras Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV En esta ocasión les contaremos detalles sobre la culminación del Rally Latinoamericano edición 2020 Así también el encuentro que sostuvo casi un huracán para hacer efectiva la entrega de equipos de robótica Y en este mes de octubre conmemoramos el 33 aniversario de la autonomía regional y los 26 años de Huracán Acompáñenos a ver el siguiente mensaje Este mes de octubre lo celebraremos a lo grande Huracán te invita a celebrar su 26 aniversario y 33 de la autonomía de la Costa Caribe Acompáñanos a una grandiosa caminata y el intercambio deportivo entre los recintos Y como invitado especial tendremos a la Universidad Nacional Agraria El 7 de octubre en el recinto Nueva Guinea Damos inicio con las palabras de nuestra rectora Alta Juzga Cada uno de ustedes desearles lo mejor Y al encuentro deportivo entre Bluefields, Universidad Nacional Agraria y Nueva Guinea El 17 de octubre en el recinto Bluefields se enfrentará Nueva Guinea, Universidad Nacional Agraria y Bluefields El 24 de octubre en el recinto de Siona se enfrentarán Bilgui, Universidad Nacional Agraria y Recinto Las Minas El 30 de octubre en el recinto Bilgui se enfrentarán Recinto Las Minas, Universidad Nacional Agraria y Bilgui Saludemos juntos el 26 aniversario de Huracán y los 33 años de autonomía de la Costa Caribe Con las palabras de cierre de nuestra rectora Alta Hooker Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y si estás en Bilgui ya sabes que puedes sintonizar la revista Huracán al Día TV Los días viernes a las 5 y media de la tarde por el canal 22 Voz e Imagen de la Autonomía A continuación te presentamos el siguiente mensaje de los estudiantes del recinto de Bluefields Donde nos comparten cómo sobrellevar nuestras vidas ante la pandemia del COVID-19 Ante la situación que atravesamos actualmente Es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud De esta manera podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios Y así evitamos caer en traumas psicológicos Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como Abrazos, besos y choques de manos Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos Cuidarnos a nosotros mismos también aportamos al cuido de los demás Nuestros estudiantes de los cuatro recintos de Huracán fueron partícipes del Rally Latinoamericano de Innovación 2020 A continuación te contaremos un resumen de su participación en este concurso Como un éxito total se desarrolló la culminación del Rally Latinoamericano Edición 2020 En la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense En donde por primera vez participaron los cuatro recintos de esta casa de estudios superiores El equipo ganador del recinto de Bilwi fue el Team Flash Project Quienes propusieron realizar un bastón con sensor integrado que avisará cuando estén en peligro las personas ciegas y con baja visión Por su parte en Nueva Guinea, Mugiwara fue el equipo vencedor Quienes plantearon el desafío de diseñar un sistema o dispositivo que no requiera de acceso a internet Para apoyo a las personas débiles, visuales o no videntes Y el recinto de las minas no fue la excepción Destacándose no solo en los proyectos creativos del estudiantado Sino también los encargados de servicios generales Quienes estuvieron pendientes que los participantes tuvieran las condiciones necesarias Para desplegar al máximo sus capacidades En Huracán, recinto Bluefields, miradores del futuro fue el equipo ganador Quienes cumplieron con el desafío 5 De crear un producto para separar el aceite del agua y que no llegue a las tuberías Y así reducir la contaminación en las fuentes hídricas El Rally Latinoamericano de Innovación significó la entrega, pasión y esmero de todas y todos los participantes Quienes desarrollaron sus habilidades y capacidades de acuerdo al contexto multicultural y multiétnico de la costa caribe nicaragüense Siguiendo el modelo intercultural comunitario que ha trabajado esta casa de estudios por 26 años Para la revista Huracán al día TV, Dara Contreras Estudiantes de la Escuela de Liderazgo realizan prácticas académicas con la elaboración del mapa Mundi a base de lodo Te invitamos a ver el siguiente reporte Estudiantes de la Escuela de Liderazgo del Recinto Bilgui realizaron clase práctica de la asignatura de geografía Donde la docente les dejó la tarea de presentar el mapa Mundi por medio del material de barro Anteriormente estudiaron la teoría con el tema de que conozcamos nuestro planeta y la estructura total de la Tierra Así en la teoría interactuamos entre todos pero ya en la práctica están conociendo en esta tarde Ellos mismos han elaborado el planeta Tierra Cómo está estructurado a través de este ejercicio están conociendo los elementos que contiene el planeta Tierra Uno que es el núcleo, el manto y la corteza Tierra Como bien decían nuestros estudiantes La Tierra que hoy vemos está estructurada con diferentes materiales Y la importancia que ellos han adquirido Que a través de esta Tierra que estamos viviendo Estamos respirando el aire puro, natural El agua que tenemos, los océanos Estos procesos se realizan para darle cumplimiento al modelo pedagógico de la universidad Entonces no solo se trata de explicar, de enseñar la parte teórica sino la práctica también Siempre dando paso a nuestro modelo pedagógico de Huracán es enseñar lo bueno Enseñar con la verdad, no solo se trata de decir esto, esto, esto es la teoría sino llevar a la práctica también Para que nuestro estudiante tenga más conocimiento mayor de qué se trata lo que es una planeta Tierra y los elementos que contiene Pues para mí tiene diferentes significados ya que nos brinda la información necesaria para saber de la estructura conformada que está nuestro planeta Tierra En donde nosotros vivimos, convivimos, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros y todo en el conjunto Nos beneficia en poder trabajar coordenadamente con nuestro grupo Ya a uno decirle que haga esto, lo otro, o sea, estar en conjunto con ellos y trabajar de una manera correcta ¿Cuánto tiempo se tardaron en la realización del planeta? En eso nos tardamos como alrededor de dos horas creo, solo para hacer el molde Ya que buscamos la tierra y estuvimos ahí trabajando en ella Los estudiantados con mucho entusiasmo trabajaron en equipos para la realización de dichas maquetas Para la revista Huracán al día TV les informó Neylin Calderón Del Cor a través del proyecto Carseed hicieron entregas de equipos de robótica a la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer A continuación nos informan desde la oficina de enlace Desde el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Comunicaciones Cor a través del proyecto de infraestructura de comunicaciones para la región del Caribe Por sus siglas en inglés CARSIP, se hizo entrega del equipo de robótica a la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer Todo esto es complementario para que un centro de innovación funcione Y en este caso pues agradecemos la presencia de nuestra querida rectora Alta Júquer Por el interés que ha tomado y ha venido especialmente a llevarse ella con su equipo Los kits de Arduino y de robótica para poder implementar esto a lo inmediato Con sus alumnos que a diario se integran y manejan el tema de innovación abierta Hemos podido compartir nuestros intereses, nuestros sueños y aspiraciones Y nos han entendido, han podido entender qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, qué es lo que aspiramos Y no ha quedado solo ahí, nos han apoyado con los equipos que han hecho posible esos sueños El ingeniero Ned Lacayo, coordinador general del programa CARSIP Nicaragua Recalcó la importancia de fortalecer e impulsar los procesos de innovación tecnológica En el contexto de la región de la Costa Caribe La Costa Caribe antes de nuestro gobierno había sido excluida en todo Por lo tanto es consistente todo lo que estamos haciendo precisamente para impulsar el desarrollo en nuestra región Por lo tanto dando estos recursos sabemos que vamos a tener mejores resultados A través de estas alianzas se abren procesos de desarrollo de innovación Que conllevan a grandes logros en términos de cooperación y fortalecimiento institucional Esta articulación armoniosa entre lo que quiere la comunidad, el programa CARSIP y Huracán Este diálogo de saberes es lo que ha permitido que podamos avanzar fuertemente Para brindar soluciones reales, concretas, con pertinencia cultural Para la solución de necesidades y problemas o retos que se presenten desde la comunidad Entre CARSIP y Huracán ha sido muy positiva en la universidad Hemos visto que en los últimos tres años este programa en articulación con los centros de innovación Ha sido muy eficiente y hemos expandido los procesos de innovación en la universidad Y darle cumplimiento también a nuestra misión y visión Los estudiantes tienen que graduarse con un espíritu innovador, comunitario e intercultural Muchísimas gracias La rectora, doctora Alta Júquer, agradece el trabajo en conjunto que ha desarrollado con CARSIP Y sobre todo el apoyo que este programa ha significado para la institución Es una manera de realmente aportar con la razón y el corazón al desarrollo de la costa Caribe Y por ende al desarrollo de una Nicaragua fuerte y diversa Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina El recinto de Bilgui ya se prepara para su año académico 2021 Si querés ser parte de la familia de Huracán Te presentamos la oferta académica sobre las ingenierías que ofrece este recinto Huracán Recinto Bilgui te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras Desde el recinto Bilgui les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural Y enfermería intercultural en la extensión Guaspán Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año, original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento, original y copia Diploma de bachiller, original y copia Cédula de identidad, original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Huracán al día TV es la revista institucional de nuestra casa de estudios interculturales Huracán En ella te contamos el quehacer de nuestros recintos y extensiones Si no te quieres perder esta revista, puedes sintonizarnos los días sábados desde En el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde Y reprise a las 7 de la noche En Rosita canal 7 a la 1 de la tarde Y en Bluefield desde el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana Desde Huracán te invitamos a seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 Recordá, yo me cuido y te cuido We have implemented all the preventing measures against the COVID-19 And in this beginning of this second semester You have to use the carpet for the infection before you go in this section Remember, I take care of myself and I take care of you Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En conmemoración al 26 aniversario de Huracán y al 33 de Autonomía Regional Esta institución desarrolla un sinfín de actividades En este contexto te contamos sobre el encuentro deportivo entre Nueva Guinea y el recinto de Bluefield La comunidad universitaria de Huracán desde ya saluda el 33 aniversario de promulgación de la Ley de Autonomía Y los 26 años de fundación como Universidad Comunitaria Intercultural Queremos reafirmar el compromiso, la disposición de Huracán en la promoción del deporte en nuestros jóvenes universitarios Huracán también es un agente importantísimo en el rescate cultural y la promoción de la cultura y la lengua Nosotros entonces en este acto deportivo, en todas estas actividades que estamos desarrollando Son el saludo al 26 aniversario de la Universidad Huracán y el 33 aniversario de la Autonomía Regional Que se cumplen este 30 de Octubre del año 2020 Aprovechar este espacio para felicitar a la comunidad educativa de la Universidad Huracán Por estar conmemorando sus 26 años de fundación En especial a su rectora, la compañera Alta Juncker Aquí también felicitando a todos los hermanos de la costa caribe nicaragüense Por estar conmemorando sus 33 aniversarios de la autonomía Autonomía que hay que seguirla fortaleciendo a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación Un total de 82 deportistas universitarios son acompañados por UNEM de ambos recintos Y el personal que atiende el área de bienestar estudiantil más las autoridades universitarias Estamos dando inicio a ese proceso de integración, a ese proceso de la dirigencia estudiantil En donde tomamos la iniciativa de aperturar esos 26 años de la fundación de nuestra alma mater Pero a la misma vez esos 33 aniversarios del proceso de la autonomía regional Para mí es un orgullo sentirme en este tipo de actividad No solamente cumpliendo con mi deber hacia la comunidad En darle cobertura a este tipo de actividades Sino también como parte de la Universidad Huracán Dicho evento deportivo fue acompañado por cientos de jóvenes estudiantes y población en general Amantes del deporte, que fueron parte de la expectación y barra de los equipos Que tienen como única finalidad divertirse y compartir cívicamente Huracán Recinto Bilwi nos informa sobre su oferta académica 2021 A continuación veremos sobre las licenciaturas en informática administrativa Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras Licenciatura en informática administrativa En sociología con mención en autonomía Psicología en contextos multiculturales Medicina intercultural Ciencias de la educación con mención en Inglés, lengua y literatura En ciencias sociales Además en la extensión Guaspán Les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural Con mención en higiene y epidemiología Los requisitos para ser parte de la Huracán Es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la Huracán La primera universidad comunitaria intercultural En América Latina Al servicio de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos De la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad De las regiones autónomas De la costa caribe nicaragüense Huracán Nuestra rectora Doctora Alta Júquer Envía un saludo En el marco de la convocatoria de acción Para la erradicación de racismo A la Universidad Nacional de Salta Argentina Realmente es un gran honor Para mí Poder estar Haciendo este saludo En la apertura Del seminario Del grupo Y acción En internet La erradicación Del racismo Como responsabilidad En la formación Profesional En salud Y educación Realmente Me llena De placer Ver que Desde la Universidad De Salta Este grupo Y acción En internet Está llevando a cabo Este proceso Dirigido a la erradicación Del racismo Generalmente El racismo Es un tema A la que Muchas veces Preferimos No hacer referencia O Hacerla de lado El que Se está abordando Desde una manera Frontal No dirían Sino que De frente Que se está abordando Es como un momento Y un espacio De poder comenzar A ver Más allá De lo que Hemos estado viendo A escuchar Más allá De lo que Hemos estado Escuchando Ahora Toda Latinoamérica Es multietnico Es multilingüe Es pluricultural Y eso Se refiere A que Hay diferentes Pueblos Hay muchos pueblos Pero entre ellos Están los pueblos indígenas Están los pueblos Afrescendientes Que juntos Suman Una gran cantidad Suman millones De compañeras Y compañeros Que aspiran Ser Parte Del total Y no como Un apéndice De algo Estas discusiones Este seminario Estoy segura Y de todo corazón Aportará A que Comencemos A revisar Diferentes Aspectos Que al final De cuentas Ustedes mismos Podrán convertirlo En indicadores Muchas veces Están los estudiantes Indígenas Y afrodescendientes En las aulas De clase Generalmente Nuestros hijos E hijas Son sumamente Callados Buscan Como Alejarse De los grupos Para que Para no ser Tildado De menos El poder Lo discutir El poder Buscar Como Incidir En la Eradicación Del racismo Desde la Universidad De Salta Pero que Si no Comenzamos A abordarlo Tampoco Le vamos a Encontrar Soluciones Yo le Agradezco Y Realmente Espero Que sea Muy muy Productivo Muchos abrazos Y mucha suerte En la discusión Huracán La primera Universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Enviamos un cordial saludo A todos nuestros amigos Y amigas Televidente Que nos sintonizan Desde los diversos canales Te invitamos a sintonizar Tu revista Huracán al Día TV Los días domingo Desde el Canal 17 En Nueva Guinea A la una de la tarde No olvides salir de casa Sin hacer uso De tu mascarilla Recuerda Yo me cuido Y te cuido Ante la pandemia Del COVID-19 Y en el inicio De nuestro segundo semestre Tomemos medidas Preventivas Usemos siempre La mascarilla Correctamente Recuerda Yo me cuido Y te cuido Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En el recinto De Bilwi Capacitan a docentes Sobre la apropiación De conocimientos Científicos Investigativos Neylin Calderón Nos cuenta Más detalles El área de investigación Y posgrado Inició con el primer taller Sobre la apropiación De conocimientos Investigativos Al personal docente Del recinto Bilwi Que han tenido La oportunidad De ser jurados Y tutores De tesis Y monografías En esta ocasión La temática central Fue conocer Sobre el análisis De parámetros Variables E indicadores De evaluación De defensa monográfica Entonces no es que agarramos Un tema Sí porque se nos ocurrió Y porque hay un programa De fortalecimiento Digamos Institucional No es la oportunidad No Es un repaso Por decirlo Es un reforzamiento De elementos Que nosotros identificamos Y que tenemos Debilidad En cada uno Por eso es que Tenemos planteado Aquí Digamos La función De los puntos De jurados Tenemos El tema De los parámetros Indicadores De evaluación Estamos hablando De 10 cosas Deben de medir Los curados Y después tenemos Reacción técnica Y después tenemos Algunas herramientas Para procesamiento De datos Entonces nosotros Ahorita estamos Trabajando La investigación En dos vías Tenemos la vía Del proceso Del método científico Y también está La vía Digamos Del QESAC El método Tradicional Que viene Del conocimiento De la sabiduría De los pueblos El conocimiento De la sabiduría De los pueblos De la forma Como nosotros Lo procesamos Lo llevamos A un proceso Digamos Académico Pero más que eso La base Y los cimientos Digamos De hacer investigación O sea Claro que lo sabemos Pero hay que reforzar Estos talleres Iniciaron Esta semana Pero se continuarán Dando durante todo El mes de octubre Para la revista Huracán al día TV Les informó Neylin Calderón Esta casa De estudios interculturales Cuenta con diversas Revistas Impresas Y digitales Si quieres saber Mucho más Sobre ellas Puedes ver Nuestro portal De revistas De huracán O ver este Siguiente mensaje Como un aporte Para promover La cultura Y la identidad De los pueblos De la costa caribe Huracán Nos permite Esa posibilidad De compartir Los quehaceres Institucionales Mediante las ediciones Impresas Y digitales De las revistas En nuestro portal web Podrá ingresar De manera fácil A la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará Nuestras revistas Revista La ciencia E interculturalidad Promueve el diálogo Intercientífico E intercultural Con el objetivo De compartir Y diseminar Conocimientos Saberes Y prácticas A través de artículos Inéditos Y de revisión crítica Desde una perspectiva De la multidisciplinariedad Y su publicación Es semestralmente Revista Universitaria Del Caribe En ella podremos Encontrar artículos De revisión bibliográfica Conferencias magistrales Así como cuentos Y leyendas Poesía Pintura Cerámica Gastronomía Arte culinario Y muchos otros Artículos de interés Y su publicación Es semestralmente Huracán al día Es una revista Con el objetivo De diseminar La gestión intercultural De la universidad En eventos nacionales E internacionales Promoviendo el diálogo De saberes Y haceres Y así posicionar Nuestra universidad Te invitamos A que disfrutes De cada edición Impresa De las revistas Que podrás encontrar En la biblioteca De la universidad Y laboratorios De comunicación Huracán La primera universidad Comunitaria intercultural En América Latina Huracán Recinto Nueva Guinea Recibe esta semana A estudiantes De quinto año De secundaria Como parte De las visitas Guiadas Como parte De las actividades Previstas De cara A la expo Territorial Que se desarrollará El 15 de octubre La universidad Huracán En su recinto De Nueva Guinea Está recibiendo La visita De estudiantes De los quinto Años De colegios Del municipio Mediante La dinámica Llamada Visitas Guiadas Estamos atendiendo A los colegios E institutos De nuestro municipio Principalmente Del área urbana Donde tenemos Las puertas abiertas Para atender A todos los estudiantes De quinto año De secundaria Y esto con el objetivo De mostrarles Quienes somos Como Huracán Que son las virtudes Que tenemos Como se pueden preparar Aquí profesionalmente Pero además Esto es parte Del proceso De captación estudiantil Que año con año Nosotros nos programamos Para visitar Todos los colegios Y los institutos Y que conozcan De Huracán Y nuestra oferta Del año 2021 El objetivo De las visitas Guiadas Es promover El interés Por la ciencia Y la tecnología Entre la población Estudiantil Este es un trabajo En comunión En armonía Con todas las instituciones Del estado De igual forma En trabajo En equipo Con las diferentes Universidades Y colegios De Nueva Guinea Estar aquí Nos permite Ver las ofertas Que promueve Nuestro recinto Este Ver los beneficios De cada carrera Todo lo que se trabaja Desde la academia Conocer los maestros Conocer su aula Sus divisiones Este Socializarnos Con los coordinadores Y Y enfocarnos En la carrera Que deseamos Pues me encantaría Estudiar Este Ingeniería civil Porque una de las carreras Que promueve El recinto Y Sería muy bueno Porque nuestro municipio Va cada vez Avanzando más Y sería Una carrera Con buenos beneficios La presentación De la oferta académica 2021 De la Universidad Huracán Del recinto Nueva Guinea Al estudiantado De secundaria De esta ciudad Significó además Hacer un recorrido Por los espacios físicos Y académicos Del recinto Iremades y murales Racas En conjunto Con el proyecto Tapir Nicaragua Inauguran un mural Sobre la preservación De especies en peligro En la costa caribe Desde Bluefield Nos informan El Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible En conjunto Con Fundación Murales Rac Inauguran Mural Ecológico La idea De hacer un mural Con biodiversidad Es para Que todo el estudiantado Y toda la población Que viene Hacia nuestra universidad Pues pueda observar Además de todo Un trabajo artístico Bien detallado Pero si se fijan Pues está Enfocándose Principalmente En los animales Y esa es la idea De mostrar El respeto Que tenemos Hacia las especies Que están En nuestra región Como Fundación Murales Rac Nosotros utilizamos El arte Como herramienta Para establecer Procesos de enseñanza Aprendizaje Principalmente Con adolescentes Y jóvenes En riesgo Actualmente Estamos discutiendo Un proyecto Que es financiado Por Irene Suiza Bueno Nosotros vamos a estar Trabajando En cuatro municipios Este sería Bluefield Cucarajil Laguna de Perlas Y Corn Island Además decir Que En cada uno De estos municipios Operamos En las casas De cultura Trabajamos Con adolescentes Y jóvenes Vamos a estar Llegando a más De 1200 Adolescentes Y jóvenes Y también Vamos a estar Compartiendo La importancia De cuida Y protección Del medio ambiente Porque es parte De nuestro proyecto También Que estamos Discutando Para mí Los murales Son una herramienta Muy importante En el proceso De enseñanza Aprendizaje Creo que No solo Como decíamos Que era el dibujo Sino que nos Transmite Entonces Venimos Por lo menos Si ustedes Ven en el parque Donde está La lava La gente Le gusta Irse a tomar Fotos Entonces De esa manera Creo que Estamos nosotros Fomentando También la parte De conservación Para nosotros Como ambientalistas Es muy importante Este tipo De proyectos Uno Dos Tres Ya Y por hoy Hemos concluido Con tu revista Huracán al día TV Te invitamos A seguir pendiente De nuestras próximas ediciones Se despide de ustedes Dara Contreras Y Abigail Seas Muchas gracias Por acompañarnos Hasta el final De su revista Recuerda Seguirnos En nuestras redes Sociales De Facebook Twitter E Instagram Y darle like A este video Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!